Tenemos un gravísimo problema que es un problema de Estado que se ha planteado en la Comisión de Educación cuál es la colisión de normas y la colisión de instituciones que se ha generado a partir del pago del bono proporcional o y bono SAE a los profesores que ha sido ya motivo de fallos judiciales. Los fallos judiciales tienen que acatarse más aún cuando son fallos de la Corte Suprema y por lo tanto el Estado tiene que encontrar los recursos para que los municipios puedan pagar esa deuda independientemente que se haya pagado justamente o injustamente anteriormente de acuerdo a una interpretación que ha entregado aquí el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio de Educación y la Asociación de Municipios de que efectivamente esto habría sido ya resuelto. El tema no está resuelto hay una crisis de financiamiento del sistema municipal que se viene arrastrando por varios gobiernos que ha sido postergado y pospuesto de manera sistemática y permanente y que hoy día tiene que resolverse.